Una generaleña imparable, Daniela Madrid se está triunfando en Wisconsin, Estados Unidos, en el evento Lab Lion Cross. De acuerdo con la página en Facebook Global Force ARJ Femenino, el fin de semana la corredora tuvo su primera participación en la categoría tres cuartos y se subió al podio en la segunda posición. Además se subió al podio en el Wisconsin CX Series en la posición número uno. Esto fue el pasado sábado participando en la categoría tres, llegando en solitario, dominando la carrera. Y por segundo día consecutivo, el domingo se dejó la primera posición en los Estados Unidos. Estas competencias son de la Wisconsin CX Series, fogueos importantes para los futuros objetivos de Daniela.